Unidad Académica de Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas Tercer Informe de Actividades Agosto 2018-Agosto 2019 Maestra Mirna del Rocío Garza Ramírez La Unidad Académica Preparatoria siempre ha sido un baluarte para la universidad Gracias a su calidad y pertinencia como institución formadora de estudiantes de bachillerato en el estado de Zacatecas En estos tres años de trabajo, la preparatoria se ha apegado a su misión Ser una institución de educación media superior que provee a sus estudiantes una formación científica y humanista Que les permite adquirir, desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes Para ser ciudadanos críticos con responsabilidad social y ambiental Es por ello que nuestros esfuerzos se han enfocado en atender con excelencia a nuestra matrícula Pues pese a la situación social y política que se vive en el país Factor que repercute en nuestra comunidad preparatoriana La Unidad Académica sigue haciendo esfuerzos por tratar de mejorar en todas y en cada una de sus tareas sustantivas Así se ha puesto especial interés en buscar mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes En reducir la reprobación y la deserción En mejorar la atención y servicios que se le brinda a los alumnos Además de incrementar la matrícula en los turnos matutinos y reducirla de los turnos vespertinos Así como en aumentar, remodelar y mantener la infraestructura de nuestros planteles Según los datos oficiales de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas Para el ciclo escolar 2018-2019 La matrícula de la UAP fue de 11.886 en solo 13 planteles Por lo que nuestra institución se inserta como una de las más importantes del Estado Ya que atendemos a más del 17.8% de los bachilleres de la entidad Cabe mencionar que en el presente semestre nuestra matrícula se incrementó a 13.200 alumnos Con una planta docente promedio de 538 maestros Que atienden los 13 programas académicos de modalidad escolarizada Y 5 semiescolarizada Nuestra unidad académica se coloca una condición de gran viabilidad y pertinencia Pues estamos atendiendo a 25.3 alumnos por cada docente Y a 914.3 alumnos por plantel Siendo estos indicadores los mejores en Zacatecas Lo anterior sin contar el enorme esfuerzo que la rectoría y la unidad académica preparatoria Están haciendo por apoyar a los elementos de los cuerpos de seguridad del Estado Brindando atención a más de 400 policías que necesitan concluir la educación obligatoria Es decir, el bachillerato Así como la atención a 35 empleados de la empresa Oxxo De nuestros maestros, actualmente 90 cuentan con el grado de doctor 246 con el grado de maestría Y 6 con especialidad Es decir, que más del 63% de los docentes de la preparatoria Cuentan con estudios de posgrado Para el ciclo escolar 2018-2019 Egresaron 3.185 estudiantes de todos los planteles 2.733 de la modalidad escolarizada Y 452 de la semiescolarizada De los cuales 1.536, es decir, el 56% Ingresó a una licenciatura de la UAS Y aunque los números reflejan un buen porcentaje de eficiencia terminal Seguimos haciendo hincapié en mejorar estas condiciones Es por ello que en todos los planteles de la UAP Se ha impulsado acciones para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes Y en consecuencia aumentar la aprobación y retención Así como para disminuir la reprobación y la deserción Entre estas están Seguimiento académico estrecho en todos nuestros estudiantes Implementación de sistema de alerta temprana Para que los docentes y equipos administrativos detecten y que analicen de manera oportuna A los estudiantes que presenten algún tipo de problemática que afecte su rendimiento académico Programación sistemática de asesorías académicas Para los alumnos con estos requerimientos Ya sea a manera de talleres de profundización o de recuperación Implementación de un programa especial de atención a los alumnos repetidores de primer y segundo semestre De los planteles 1, 2 y 4 Los cuales están siendo atendidos en el turno matutino en el plantel 1 del Centro Histórico Se ha continuado fortaleciendo la comunicación con los padres de familia de los alumnos A través del sistema de información del nivel medio superior y de reuniones Donde se reporta el estado académico de los alumnos En el mismo tenor, la dirección de la unidad académica preparatoria Se ha dado la tarea de dar seguimiento a lo que está pasando en materia educativa en el país Y ha buscado contar con la información que ha puesto a disposición la Subsecretaría de Educación Media Superior Por lo que con el apoyo del doctor Antonio Guzmán Fernández Los días 11 y 12 de octubre de 2018 Fuimos sede del XIX Coloquio Nacional de Formación Docente De la Red del Nivel Medio Superior de la NUIES En este evento se dieron cita a 1.637 docentes de 34 instituciones Y se presentaron 400 trabajos académicos en conferencias magistrales, ponencias y talleres Asimismo, preocupados por la educación de nuestros alumnos Nos hemos dado a la tarea de acudir a diversas actividades en pro de mejorar nuestros servicios Tales como la participación y asistencia a las reuniones de trabajo De la Red del Nivel Medio Superior de la NUIES Tanto en Monterrey como en la Ciudad de México En marzo de 2019 acudimos a la Secretaría de Educación Pública A una reunión de trabajo con el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz Subsecretario de Educación Media Superior Quien expuso las líneas de política pública que se encuentran en discusión Las actividades académicas nunca cesan en la unidad académica preparatoria Además de los cursos formales, se ofertan una gran serie de talleres y programas de atención Para que nuestros jóvenes se puedan insertar y con ello adquirir invaluables experiencias de vida Entre las que tenemos el intercambio Jóvenes Preparatorianos México-Alemania El evento Conversando con los Escritores Talleres de Narrativa, Cerámica, Artes Plásticas, Teatro, Nutrición Conferencias y Actividades de Orientación Psicológica y Sexual Eventos contra las Adicciones y la Prevención del Delito Y Mejora de la Salud, entre muchas otras En cuanto al fortalecimiento y mejora de la infraestructura Se construyeron aulas, salas audiovisuales, espacios deportivos, bardas perimetrales Y se reacondicionaron y habilitaron diferentes espacios como auditorios y laboratorios Además, se realizaron diversas acciones de mantenimiento y reforestación Sin duda, las actividades de la Comunidad de la Unidad Académica Preparatoria Se encuentran entre las más importantes en la formación de alumnos de nuestra universidad Siendo el paso para la inserción en el nivel superior o para la actividad laboral Por lo que nuestra tarea nunca se verá atenuada Día a día nos enfocamos con mayores esfuerzos en la formación integral de nuestra juventud zacatecana Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas Administración 2016-2020 El nuevo rostro del orgullo universitario El nuevo rostro del orgullo universitario